¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas On the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad